No te vayas de Navarra, si no quieres que me muera Flamencona, no te vayas de Pamplona. No te vayas de Navarra, que por ti pondré bandera, si lo manda tu persona, Flor Morena, no te vayas de Navarra. No te vayas de Navarra, si no quieres que me muera Flamencona, no te vayas de Pamplona. No te vayas de Navarra, que por ti pondré bandera, si lo manda tu persona, Flor Morena. No te vayas de Navarra, no te vayas de Navarra. Navarra No te vayas de Navarra. No te vayas de Navarra. No te vayas de Navarra. Puente hierro, puente piedra, en medio del matadero, por paseo en el color. ¡Logroño, cuánto te quiero! ¡Logroño, cuánto te quiero! Puente hierro, puente piedra. ¡Logroño, cuánto te quiero! ¡Logroño, cuánto te quiero! Y la llevo por bandera, para orgullo de mi pueblo, para orgullo de mi pueblo, la J de la Ribera. ¡Logroño, cuánto te quiero! Tú que me viste nacer, calle de la rúa vieja, de mi tierra que es Logroño. ¡Logroño, tú que me viste nacer! En mitad de San Gregorio, chiquitita, chiquitita. ¡Logroño, cuánto te quiero! ¡Logroño, cuánto te quiero! Me lloré, calle de la rúa vieja, de mi tierra que es Logroño. Yo le canto a Logroño que en la rioja nací Y en la ribera de Ebro yo lo aprendí En la rioja nací, en la rioja nací Y el cariño a mi tierra lo canto así ¡A la Leone! Así se toca, como nadie En el medio del matadero Puente hierro, puente piedra En el medio del matadero Por paseo en el polo Logroño, cuánto te quiero Logroño, cuánto te quiero Puente hierro, puente piedra Gloria Westcl Milliarden Foxen Oh 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 Gracias por ver el video